Están cayendo Hogas blancas en mi cabellera Por los años que han ido pasando La emergencia sigue madurando Están cayendo Hogas blancas en mi cabellera Y mi cuerpo se sigue agotando Cada día más y más Ha llegado el momento De sentirme contento Por todo el bien que he hecho Y también el momento Del arrepentimiento Por los errores Que he cometido Están cayendo Hogas blancas en mi cabellera Y mi cuerpo se sigue agotando Cada día más y más Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Lanzo mis penas al viento Expreso lo que yo siento Las hojas blancas siguen cayendo Pero que cenicen y cenicen Y sentadito en mi sillón Yo miro como pasa el tiempo Las hojas blancas siguen cayendo Pero que mira Y por errores cometidos Llegó el arrepentimiento ¡Sí! 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 Las hojas blancas siguen cayendo 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 El blanco es mi cabellera Y que eso le pasa a cualquiera Las hojas blancas siguen cayendo Ay, ay, los tiempos del paledio, que lindos tiempos aquellos Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Vení, 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 vení a hablar ¡Gracias!